Y hola amigos, ¿cómo estáis aquí por Hacaponi Academy? Oye, que empezamos a grabar, ¿eh? Aquí con toda la manada, aquí estamos todos... ¿Qué pasa por ahí, chavales? Estamos todos para grabar este videíto muy importante. ¿Por qué no hemos llamado el coach cuántico canino? Mi trabajo. Bueno, después de tantos años dando clase, al final es evidente que cambia el humano, cambia el perro. Mucha gente vive muy traumatizada, con muchas depresiones, con muchas ansiedades, con muchas inquietudes. Y acordaros de esta frase que el humano es el único ser de la Tierra que puede sentir algo que no le está ocurriendo. Y esto es un dilema, es un problema, ya que nuestro cerebro abstracto nos juega una mala pasada. Por lo tanto, es muy importante aprender a autogestionar nuestras emociones, que se dice pronto, para poder dejar de lado aquellas inquietudes e inseguridades y emociones negativas y malas que tenemos en nuestro día a día. Por eso el perro nos debería de ayudar, tiene que ayudar, a sacar nuestra mejor versión. Porque el perro no sigue a nadie seguro, temeroso o demasiado cabreado. El perro sigue a una mente convencida. Y para esto, por lo tanto, hay que aprender a controlar nuestras propias emociones. Y esto es lo que al final aprendemos aquí, en Borja Caponia Academy. Por eso el coaching cuántico canino, coaching porque ayudamos a la persona a encontrarse mejor, cuántico porque vivimos en un mundo cuántico, y por supuesto el perro lo siente mucho más que nosotros, y canino porque el perro puede sentir el mundo atómico que nos rodea, y de nosotros no nos podemos ni imaginar. Cambia el humano, cambia el perro. Por esto, al final, lo bello de mi trabajo, lo bonito, lo inquietante, lo maravilloso, lo fascinante es el poder de cambio que podemos, que tenemos. Sin embargo, hay que aprender a pensar, hay que aprender a controlar esas emociones. Evidentemente, sé que hay muchas personas que lo están pasando mal. Yo también llevo tiempo pasándolo bastante mal. Y gracias a los perros, a mis hermanos, estoy fuerte. Gracias a aprender a alimentarme bien, a hacer mi deporte, mi gimnasio, aquí como pueda, artesanal, y a entender el ayuno intermitente, el anclaje del frío, a entender mi cuerpo, a entender todos mis neurotransmisores, lo que está sintiendo en mi cuerpo, no ponerlo en alerta constantemente, que es lo que va a hacer que perdamos el control y el perro deje de confiar en nosotros. Y bueno, por esto, que me ha encantado siempre la psicología, me ha encantado desde muy pequeñito entender todo el comportamiento animal, y por supuesto el humano, porque si no entendía el comportamiento humano, ¿cómo era posible poder crear esa simbiosis con el animal? El perro al final es muy fácil, lo difícil somos nosotros, y no paro de repetirlo en mi canal de YouTube, en Instagram también. Cambia el humano, cambia el perro, y nosotros tenemos la virtud de poder pensar en abstracto, es decir, poder darnos cuenta de lo que estamos sintiendo. El problema es que va más allá, porque todo se basa en nuestra propia química del cuerpo, que nos juega en muchas ocasiones una mala pasada. Por esto el perro, como digo en el vídeo de los psicólogos recetan perros, los psicólogos te aconsejan tener un perro, sin embargo, si el animal no te considera el maestro protector, que es a donde voy, a donde quiero llegar, encontrarte fuerte, encontrarte determinante, tener iniciativa, eso va a hacer que el perro te quiera de verdad, y te siga, y te siga el perro hasta el fin del mundo, porque el perro sigue a una mente convencida, y no a una mente insegura. Pero tenemos perro para suplir carencias afectivas, y para llenarnos de serotonina, de dopamina. El problema es que el perro, si no confía en ti, empezará a darte problemas, y desde ahí, empieza el conflicto con este animal. Y esto, esto es lo más bonito de mi trabajo, ver cómo puede la persona cambiar, cambiando los pensamientos, cambiando las palabras, cambiando tus rutinas, entendiendo que tienes una capacidad de cambio brutalísima, ya que nosotros somos seres humanos, y podemos pensar en abstrato, podemos pensar en abstrato, los perros no, por eso los perros al final viven felices, a no ser que los tenga un individuo, una persona con trastorno psicopático, y sin empatía hacia ellos, el perro aprende a vivir donde sea, eso es verdad. Lo que quiero decir, a donde quiero llegar es, que el perro te tiene que obligar a estar fuerte, a sentirte determinante, a saber que tienes que mostrarte el capitán del barco, y esos pensamientos van a fluir por tu cuerpo, por tus hormonas, por tus neurotransmisores, es decir, por tu cerebro, y vas a empezar a segregar hormonas y neurotransmisores positivo. Evidentemente, la dopamina exógena, que te la va a causar el perro, va a hacer que te encuentres bien. Sin embargo, cuando el perro no haga caso con lo que tú le estás pidiendo, va a empezar el conflicto, el mal llamado problema de conducta, y lo que era tu pasión, lo que era tus ganas tremendas de tener un perro, se va a convertir en un suplicio, eso es el problema. Por eso, no paro de decir que cuando se tiene un perro hay que aprender a entenderles, nada más entra en casa. Y entonces, es cuando la simbiosis y el vínculo de seguridad y de confianza estalla. Y es cuando el perro te adora, el perro te necesita fuerte, el perro te necesita con iniciativa. Te lo vuelvo a repetir, saca tu NetKaizen y el perro te seguirá hasta el fin del mundo. Y ya para ir terminando, amigos y amigas, para ir terminando, chavalería buena, el perro es el puente, el perro es el puente para tu mejora personal. El perro detecta tu ansiedad, tu nerviosismo, tus miedos, tu inseguridad, y no va a confiar en ti. O tú confiarías en alguien inseguro, con miedos, con trastorno de la personalidad. El perro es tu cambio. Por eso el coaching cuántico, cariño, cambia el humano, cambia el perro. Y estamos obligados a cuando tenemos un perro, darnos cuenta de lo que le estamos transmitiendo. Y no tener un perro, tanto por moda, como para aparentar que salvas una vida, lo tienes que hacer de corazón. Y tener un perro y aprender su mente debería ser una pasión, aparte de una necesidad, evidentemente. Pero insisto, el perro es el portador de nuestro net kaizen, de nuestra mejor versión. El perro no se fía si tienes miedo. Y en un chac, en un clic, en un simple pensamiento, cambia toda nuestra fisiología, cortisol, ansiedad, noradrenalina, tu cuerpo entra en alerta y dice ¿qué está pasando? Viene un diente de sable, un smilodon, y nos comerá. Porque el cuerpo sigue siendo primitivo. El cuerpo no sabe por qué tú no te encuentras natural y bien. Tu cuerpo eso no lo sabe. Solo entiende los mensajes que le das desde tu pensamiento. Tus palabras se convierten en pensamiento y viceversa. Y por lo tanto, vas a segregar por tu cuerpo irritabilidad, subida de cortisol, subida de noradrenalina, subida también, por supuesto, de ansiedad que va todo ligado a nuestras hercios cerebrales. Por lo tanto, el perro te va a ver con una electricidad, con una química sobrepasada. Y el perro dice ¿qué le pasa a este humano? ¿por qué está en alerta? ¿qué es lo que le ocurre? Ya que el perro puede sentir lo que estás pensando en tu interior, pero no puede saber lo que estás pensando. Y tan simple, tan simple como esto, ya para terminar el vídeo, tan simple como aprende a controlar tus pensamientos, tus sentimientos, si son demasiado empáticos, que también pueden hacer que todo te afecte, ¿verdad? Que seas demasiado sensible. Aprende a tener el control, una estabilidad y ayuda todo lo exógeno que te realza la dopamina, que te sube la dopamina, sin embargo, de una manera muy natural, muy natural. Ya sabes que aquí en Borja Caponi Academy te enseñamos a controlar tus impulsos, tus emociones. Y sí, vuelvo a repetir, hay mucha gente que no está bien, no paro de verlo en mis clases, hay mucha gente que tiene un montón de ansiedades y no sabe cómo controlarse. Y lo que enseño en mi academia es el show, el show de cómo se es el maestro protector, cómo tienes que moverte, cómo tienes que caminar, de pensar, de sentir, de transmitirle al perro la seguridad. Y eso hace que tú cambies, cambia al humano, cambia al perro, el perro te necesita fuerte, no le transmitas inseguridad, no te aproveches de él, no seas utilitarista, es decir, el egoísmo inconsciente, te aprovechas del perro para nutrirte y sentirte viendo pavílicamente, serotoníricamente, eso es egoísmo, que está bien que el perro evidentemente te sube las emociones, pero el perro te necesita con el control de tus pensamientos, por lo tanto, para poder controlar a un perro tenemos que controlarnos a nosotros mismos, se quedan muchas cosas en el tintero. Si te gusta este vídeo, dale a like, dale a tu comentario, así el algoritmo nos lo recomienda. Si quieres a tu perro, aprende lo que piensa y no le abandones. Y hola amigos, ¿qué tal estáis todos? Espero que estéis fenomenal, aquí en Pimpinelo y un servidor os venimos a anunciar la siguiente masterclass que será nada más y nada menos que el domingo 2 de abril desde las 11 de la mañana hasta las 2, 2 y media de la tarde, donde aprenderemos a entender y a solucionar todos los conflictos y problemas que tenemos a diario con nuestros perros. Ansiedad por separación, tirar de la correa, perros que se pelean con sus congéneres, perros que persiguen pelotas, bicicletas, coches, motos, patines e incluso niños. Evidentemente, cómo manejar la correa a la perfección y todo el lenguaje corporal de estos animales, evidencia empírica. Aquí, en Borja Caponi Academy en Madrid, te llamas por teléfono y te reservo tu plaza para que no te quedes sin ella, date prisa. Si te gustan los perros, ¿cómo te lo vas a perder? Si quieres ser tu perro, aprende lo que piensa. Nos vemos el 2 de abril aquí, en Borja Caponi Academy.